Música Un computador, una sonrisa. Esta es una nueva campaña liderada por la Policía Ambiental y Ecológica con el apoyo de gremios empresariales donde se vieron beneficiados más de 35 niños de Estrato 1. La expresión de la felicidad es contagiosa y eso es lo que estamos contagiosos hoy, de felicidad y alegría y de ver niños con un futuro promisorio. Las familias fueron invitadas a un evento especial donde se entregaron 35 computadores donados por las empresas Camacol Santander y el grupo Banti S.A. luego de que renovaran sus equipos de cómputo y decidieran regalar una sonrisa a los niños de las familias bumanguesas. Tuvimos la oportunidad de donar 35 computadores a las familias y a los niños que más lo necesitan en nuestra ciudad. Un evento y una campaña que hicimos con la Policía Nacional y de verdad que estamos muy contentos de haber podido aportar este granito de arena. Son 35 niños que van a estar felices estudiando y realmente es poder dar un granito de arena en la educación para estas 35 familias. Durante la entrega, las sonrisas y la alegría de los niños y padres eran inevitables de percibir. Su sueño de poder disfrutar de clases virtuales con un computador en excelentes condiciones se convirtió en una realidad. Me siento supremamente feliz, feliz porque es una oportunidad para mi hija y para mi hermana. Y pues gracias a Dios, pues ellas van a tener la oportunidad que yo no tuve. La verdad me tocó muy duro. No conté nunca con un computador y eso a mí me emociona. Primeramente agradecido con Dios, agradecida con Dios y mis hijos también están felices porque en esta pandemia, que ha sucedido tantas cosas, no hemos tenido los medios económicos para obtener un computador para las clases virtuales. Y esta forma del patrullero Suárez ha sido una bendición de ellos. Esta bonita actividad seguirá siendo realizada por la policía con el propósito de siempre regalar felicidad a todas las familias del área metropolitana, contribuyendo con la educación de los niños más vulnerables y apoyarlos en su sueño de ser grandes profesionales. Nosotros ayudamos con ánimo de que las familias tengan esa herramienta para que puedan surgir y lograr sus metas, sus estudios y cumplir por su año estudiantil. Hay muchas familias que desquilan celulares, hay muchas familias que van a donde el vecino esperando una oportunidad para saber qué pusieron en tarea. Pero gracias a hoy encontremos este bonito aporte para que ellos puedan estudiar desde su hogar con la comodidad como debe ser y desde luego bajo el lema Dios y Padre. Si usted o su empresa quiere donar computadores nuevos o que ya no usen, puede contactarse con el patrullero Suárez al 336-23-840 o incluso si desea hacer parte de las familias beneficiadas, puede contactarse con el mismo teléfono.